¡Suscríbete! I'm here with the man, con el hombre, para la abuela Rosa. I was in Chile in December. They're making big strides in medical marijuana. They're growing for 4,000 people now and giving it free to the people who need it, which is pretty amazing. I met all the people involved and it's happening rapidly. And so Chile's making great progress. Yes, for the Abuela Rosa. Abuela Rosa. Abuela Rosa. Yeah! Nice to meet you. My name is Andres. Andres? Para la abuela Rosa, el remedio está en la casa. La plata se cosecha y el humo se desplaza. La importación. Celebremos la sativa. Montemos humo juntos y con la mano arriba. Con Polantín en septiembre voy. Me muevo con el viento. Avanzo al cien por ciento. Aquí vamos haciendo lo correcto. Es la conexión. Chile-Doronto. Antigo con el aire. Empezando libertad. Dedicado a todos los ausentes. Repartiendo buenas vibras como siempre. Nothing but Joe Tamstal. Traigo la cancha. Falta el papel. Este es para la abuela Rosa. La saco, la vuelo, la enrolla, la fumo y sujo.